Leonardo DiCaprio toma el papel de un exitoso empresario en una película dirigida por Martin Scorsese, El Lobo de Wall Street, la película icónica donde sabemos que Margot Robbie se exhibe totalmente. Sí, ya lo sé, son unos degenerados. Bueno, ya poniéndonos serios, esta película fue un antes y un después dentro de las carreras, por ejemplo, de Margot Robbie y DiCaprio ya tenía su carrera forjada, pero salió aquí del papel del chico bueno, arriesgándose por un papel más cambiante con respecto a lo que se había hecho en algunas de sus entregas más fuertes y a pesar de ser una película fuerte en muchos aspectos, recordemos que que esta película pues es también una película muy referenciada dentro de la cultura popular porque tiene algunas escenas muy icónicas y discursos muy interesantes. El Lobo de Wall Street Socio Distinguido Blockbuster Y bueno, este fue El Lobo de Wall Street en Blu-ray en Blu-ray, no sé si dije depende al principio, es en Blu-ray, la calidad es 1080p, esta versión solo está en inglés, pero pues no deja de ser una gran película, o mejor dicho, en teoría sí deberíamos de ver las películas, pero pues somos fans del doblaje, ¿qué podemos decirle? Cinco emociones al Oscar, a Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Director, ganó un Globo de Oro, Mejor Actor, Leonardo DiCaprio. Y bueno, espero que hayas disfrutado este video corto, adiós.